Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Vuelve la normalidad al canal de Suez. Luego de casi una semana de bloqueo se reestableció el paso por el canal de Suez, esto luego de que la autoridad del canal lograra desencayar el gigante carguero Evergreen, de 400 metros de eslora y 50 metros de manga, con 224 mil toneladas de mercancía a bordo. Poco a poco los más de 200 navíos que estaban atascados han empezado a reanudar sus rutas, en este paso que es considerado como uno de los más transitados del mundo. El bloqueo había generado la parálisis de bienes valorados en unos 9 mil 500 millones de euros diarios y había dejado pérdidas de entre 12 y 14 millones de dólares por día a Egipto, el país que opera este paso. El golpe que le dejó la pandemia al turismo. El sector turístico y de viajes ha sido uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus, como consecuencia de las medidas instauradas por las autoridades sanitarias de 192 países para evitar la propagación del virus. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo reveló en su informe anual de impacto económico que el aporte que este sector hacía al PIB se desplomó casi en un 50%, al caer a 4,7 billones de dólares durante 2020. Es una caída estrepitosa, sobre todo teniendo en cuenta que el PIB mundial cayó 3,7% en ese mismo periodo. Así las cosas, el aporte de este sector en el 2020 fue de 4,7 billones de dólares, un 5,5% de la economía mundial, cuando en 2019 fueron casi de 9,2 billones de dólares, lo que la industria aportó al PIB que reflejó un 10,4% de la economía mundial. Esto generó que en el punto más álgido de la crisis se perdieran más de 62 millones de puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,5%, dejando solo 272 millones de empleados en toda la industria a nivel mundial. La Superintendencia de Transporte abre investigación contra EasyFly. El ente de vigilancia acató las denuncias de los últimos meses en torno a la manera en que algunas empresas de transporte movilizan a las mascotas, como el famoso caso del perrito Homero que falleció en un avión de la aerolínea EasyFly. La entidad de control adelantó indagaciones preliminares que llevaron a investigaciones e imputaciones de cargos contra la aerolínea EasyFly. La agencia de viajes Best Travel Services, la sociedad Aerocafeteros Cargo, la sociedad Velotax y una persona natural. Esto por presuntamente no prestar un servicio de calidad e idoneidad. De ser encontradas responsables de las sanciones administrativas, estas compañías y personas naturales tendrían que pagar multas que podrían alcanzar los 2.753 salarios mínimos mensuales vigentes. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar en la jornada de hoy se ubicó en promedio a 3.705 pesos, con 8 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se situó en promedio a 64 dólares por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada del día fueron las preferenciales del grupo Argos y las de Ecopetrol, que se valorizaron en promedio 1,06% y 0,94% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de la Bolsa de Valores de Colombia y las de Bancolombia, que retrocedieron 1,9% y 1,02% respectivamente. En otras cifras, según datos aportados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aproximadamente 2.200 millones de jóvenes en el mundo no tienen acceso a Internet, esto teniendo en cuenta que solo el 33% de los niños y menores de 25 años a nivel global pueden acceder a servicios de conectividad desde sus hogares. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.